Córdoba está ubicada en el corazón mismo de la Argentina, donde los paisajes adoptan las más variadas formas y colores. Su ubicación estratégica, su moderno aeropuerto internacional y su valioso patrimonio cultural y académico la convierten en un destino ideal para la formación de profesionales. Córdoba actualmente está conectada con Colombia a través de tres aerolíneas, LAN, COPA y Aerolíneas Argentinas, que nos conectan con una sola escala intermedia. Estoy estudiando Administración de Empresas en la Universidad Empresaria del siglo XXI. Estoy estudiando como carrera de intercambio de publicidad. Elí Córdoba para estudiar porque Argentina es un país absolutamente hermoso. Quería salir un poco de lo que era la capital. La ciudad me encanta, es muy tranquila, la educación es buena. En Bogotá la gente es muy querida y en Córdoba la gente es muchísimo más. Se tratan muy bien, te hacen sentir como en casa. La ciudad en general es muy segura. Hay policía y es una policía especial que tienen para la parte turística. Lo que me llama la atención de esta ciudad es la fuerza cultural. Tienes variedad para todos los gustos, toda variedad de situaciones culturales que puedes experimentar en la estadía acá. Como que me impresiona la cantidad de obras que se están haciendo alrededor de la ciudad, cuestiones viales, de infraestructura. Están haciendo que la ciudad cambie completamente. Córdoba es conocida en el mundo como la docta por haber sido cuna de la primera universidad de la Argentina y una de las más antiguas del continente. Fundada en 1613 por la orden religiosa de los padres jesuitas, la Universidad Nacional de Córdoba es parte del complejo que la UNESCO declaró Patrimonio de la Humanidad en el año 2000. Esta ciudad se distingue por su variada oferta académica, brindada tanto por el sector público como privado, para el nivel de grado y de postítulo. Pero Córdoba no limita su oferta educativa a la capital, sino que la amplía hacia otros puntos de la provincia y actualmente cuenta con polos académicos muy importantes y en desarrollo, ubicados en las ciudades de Río Cuarto, Villa María y San Francisco. Lo que también distingue a esta ciudad es que tiene una vida nocturna muy activa. La vida nocturna es absolutamente diferente a mi país y es deliciosa. El rally, el rally es muy excitante, es algo que de verdad te apasiona. Tiene una pasión terrible, es muy inmensa por el fútbol. Puedes compartir en cualquier momento, digamos, un picado de fútbol. El plato que más me gusta diría que es el asado. El asado es muy bueno, aparte de hacerlo, es muy divertido porque puedes conocer mucha gente, te involucras en la comida. Encontrar amigos por lo general acá es más fácil porque la gente es más receptiva. Tú te quieres sentir todo el tiempo como en casa, bueno, eso es algo que te hace sentir como en casa y te mantiene tranquilo. Cuando termine mi carrera, de aquí ir a Colombia a recibirme, pero si tuviera la oportunidad de volver, no lo pensaría dos veces y volvería. Pienso regresar a Bogotá, a mi facultad, después volver acá a buscar una opción de trabajo que me permita mantener una vida estable. Yo como colombiana invitaría a cualquier extranjero y a cualquier colombiano en específico a vivir esta experiencia, a vivir Córdoba, porque definitivamente vale la pena. Es una ciudad muy chévere y absolutamente deliciosa. Yo les diría a los estudiantes de Colombia que vengan a estudiar a Córdoba porque aparenta ser una ciudad chica, pero realmente tiene la vida de una gran ciudad.